Audio Guía de Canarias. Totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. CICAR. Siempre contigo. CICAR. Siempre contigo. CICAR. Siempre contigo. CICAR. Siempre contigo. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Recambios Valladares. Saludos sean ustedes bienvenidos a este su programa Vivir en Canarias. En esta ocasión les vamos a ofrecer un día muy especial para todos los vecinos y las personas que vienen en gran número hasta este lugar en el cual nos encontramos. La isleta en la capital Gran Canaria. Vamos a ofrecerle la procesión terrestre de la Virgen del Carmen. Mucho fervor vamos a encontrar aquí en esta jornada. Mucho fervor y mucho amor hacia una Virgen que llama a los vecinos de este lugar de una forma poderosa. Así ellos lo sienten y así ellos le devuelven ese mismo cariño y asisten cuando pueden a estar a su lado. La Virgen del Carmen para los vecinos y vecinas de la Isleta es algo muy especial. Sin olvidarnos por supuesto de la Virgen de la Luz. Bien, pues de forma cronológica les vamos a ir contando hoy aquí en Vivir en Canarias cómo se realiza esta jornada. Esta jornada comienza por llevar a cabo la ornamentación de la Virgen, posteriormente la Santa Misa y a continuación la procesión. Una procesión que pasará por distintas calles y en alguna de ellas vamos a encontrar alfombras. Alfombras creadas desde primera hora de la mañana de hoy por personas que de forma voluntaria se prestan para que la Virgen tenga a su paso por esos lugares algo que indique que allí están. Esperándole también para que ella pise esa alfombra, aunque sea en este caso con los pies de los costaleros. Ella lo va a sentir como sus pies propios. Vamos a comenzar este programa aquí en la Isleta dedicado a la procesión terrestre de la Virgen del Carmen. Estamos aquí en el interior de la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, aquí en la Isleta. Y estamos con el presidente de los costaleros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Esperando ya la última. La última es... ¿De este año? Sí, porque llevan ustedes una cantidad de actos festivos aquí considerables. Sí, sí. La verdad que es cerca un mes lo que son actos populares y procesiones de la aurora ya son unas cuantas. Y las que sacamos nosotros ya están las terceras y últimas de este año. Gracias a Dios. Ya hemos admitido en este programa de vivir en Canarias la romería de este año y también la embarcación de Nuestra Señora del Carmen. Ahora vamos a... A por la terrestre. A por la terrestre, ¿no? La terrestre que es el homenaje del barrio de la Isleta a la Virgen. Es una procesión especial para la gente del barrio. Y bien, esperamos... Es una de las más duras también, hay que decirlo. El Día del Carmen es dura por la cantidad de gente, pero la de hoy es algo más dura por el simple hecho de que tenemos que parar demasiado por el tema de los fuegos, la gente que le canta y demás. Pero bueno, para eso son los costaleros y para eso estamos entrenados. ¿Cuántos costaleros son los que están aquí en esta parroquia? Bueno, debajo del paso salimos 35 costaleros. Lo que en realidad, lo que es toda la asociación de costaleros, somos unos 70 ya con el personal de fuera, los capataces, contraguías y demás. Un número considerable, ¿no? Sí. Y cada año que se abre el plazo, que lo solemos abrir en septiembre, se apuntan más. Es cierto que quizás, lo tenemos que debatir, quizás este año no se pueda abrir por la cantidad de costaleros que son. Ya somos demasiados, no sabemos dónde meterlos a todos, ubicarlos, pero vamos a ver. Esto para las personas que vienen, para las personas que tienen mucha fe. La Virgen del Carmen es un día maravilloso, un día de emociones, de recuerdos. ¿Cómo lo viven ustedes desde el punto de vista de ser costaleros? Y en este caso suyo, por la responsabilidad que tiene de ser el presidente, de lo mismo. Bueno, es una pregunta súper complicada, porque ningún costalero te va a decir cuál es su experiencia debajo del paso, portando a la imagen. Porque cada uno viene con sus condiciones, su vivencia, uno viene por devoción, otro viene por tradición, otro porque le gusta el mundo del costal. Pero yo digo que es la pregunta más difícil que se le puede hacer un costalero, porque no sabemos. Cada persona es un mundo y cada costalero tiene su forma de ver las cosas. ¿Y en tu caso particular? En mi caso particular, este año cumplo 37 años como costalero. Ya son muchos años. Es cierto que ya no es lo mismo que antiguamente, pero sigo teniendo mi devoción hacia la Virgen. Si no, sin devoción no se podría cargar, porque el peso sería el doble. Pero estaré aquí hasta que ella quiera. Hemos escuchado a una de las personas más experimentadas dentro de la cuadrilla de costaleros de aquí, de la Virgen del Carmen, de esta parroquia, en la isleta. Y vamos a hablar con una persona que este año se estrena como costalero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo te sientas a esta hora del día? Y con una procesión que va a partir de esta tarde de aquí, a partir de las 6 de la tarde, a recorrer las calles de la isleta. Buenas tardes. Pues, primero que nada, muy contento de poder formar parte de esta cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora del Carmen, de la isleta. A esta hora del día, nervioso, porque como es el primer año, pues siempre hay muchos nervios, que salga todo bien y poder estar, como dije, en esta cuadrilla. Me siento totalmente orgulloso de poder ser los pies de Nuestra Madre, la Virgen del Carmen, y contento, con muchas ganas, fuerza y corazón. ¿Y qué te hizo dar ese paso para ser costalero? Pues, como es habitual, soy residente de la isleta y la devoción que hay por la Virgen del Carmen siempre. Estamos desde allí preparándonos, y desde aquí quiero darles las gracias a todos los vecinos y los vecinos que han venido de la isla, que han querido colaborar con las flores de la imagen, y haciendo lo mejor posible, de todo, de corazón. No puedo decir más nada. ¿Y todas estas flores, de dónde las traen ustedes? A ver, yo hago un mes antes, me organizo y pienso en las tres procesiones, que son tres, tanto el Día del Carmen, Marín y Materrestres, y las donaciones que dan la gente, pues yo voy compartiendo, y las flores son traídas de Holanda. Y parte de aquí, de España, porque este año ha habido muchos problemas con las flores, pero gracias a Dios hemos tenido suerte y han traído las flores de Holanda. ¿Pero se las hacen gratuitamente a ustedes aquí, a la parroquia de la Virgen del Carmen? Sí, 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 gratuitamente, de un mes antes, dos meses antes, ya la gente está preguntando qué flores son las que lleva la Virgen, y nosotros lo decimos, lo comunicamos en la flor de histería, y la gente la trae, y mucha gente nos da el dinero para que nosotros encargáramos las flores. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Capataz de la Virgen del Carmen. Sí, sí, Capataz de la Cuadrilla de Costalero, y nada, un orgullo tener ese cargo y una responsabilidad. Me consta que llevas ya unos cuantos años, ¿eh? Sí, mi vida prácticamente desde niño ha estado vinculada a la parroquia. Fui monaguillo, canté en el coro parroquial, y ya también hace bastantes años pues pertenezco a la cuadrilla. Primero empecé como fiscal de paso, luego como contraguía, y luego ya terminé siendo Capataz de los Costaleros. ¿Y cuál es la labor que realiza el Capataz? Pues guiar a la cuadrilla. Ellos van debajo del trono, ellos no ven nada, entonces el Capataz la función es pues guiar a la cuadrilla en todo el recorrido procesional y ser sus ojos. ¿Y qué significa para ti la Virgen del Carmen? Y estar aquí en su parroquia y realizar toda la labor que llevas a cabo durante tantos años. Para mí es una segunda casa, porque como le comentaba, desde niño he estado unido a la iglesia, mi familia da igual, y para mí es una segunda casa. Y la Virgen pues es una madre, o sea, mi madre, yo la llamo mi madre del cielo porque al final me criaba aquí y es un sentimiento, una devoción que desde niño la he ido mamando. Me han comentado hace un instante, los costaleros hacían referencia a que son los pies de la Virgen. Muy significativos, ¿no? No solamente por eso, sino por otros motivos. Manolo Vieira, la verdad que era un hombre que hablaba constantemente de la Isleta y fue yo creo que una de las personas que le dio bastante popularidad a este pueblo, como ustedes lo denominan. Sí, sí, la Isleta ha tenido personajes bastante ilustres y uno de ellos, que por desgracia nos dejó hace poco, es Manolo Vieira, que siempre llevó al barrio por bandera, aún siendo de la zona de San Pedro, de La Puntilla, pero también era un isletero y que venía también a ver las procesiones como prácticamente toda la gente que vive en el barrio. Y Pepe Damaso, que afortunadamente todavía está aquí entre los vecinos, ¿no? Sí, sí, en la calle Tauro, de cerquita aquí de la iglesia, vive él ahí en su casa, aquí en el barrio. Pues muchas gracias y que disfruten como lo hacen siempre con la Virgen del Carmen en este paseo por las calles de La Isleta. Gracias a ustedes y que hasta el año que viene, si Dios quiere, volvamos otra vez a festejarla y a pasearla por sus calles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿es partícipe de aquí, de la creación de esta alfombra? No, yo no. ¿No? Los vengo a decorar aquí a la Virgen, que tiene la señora, que está en una clínica, ingresada, y todos los años le pongo ramitos ahí, pero porque a los vecinos de aquí se las compran las flores. Pero me han dicho que usted, durante muchos años, sí que estaba aquí colaborando. Sí, es que yo vivía aquí. ¿Eh? ¿Colaborando? Yo vivía aquí, colaboraba con las alfombras antiguas, ponía en la altar de la Virgen del Carmen, y colaborando, porque hay que colaborar, porque si no... Aquí no se hace nada, hay que colaborar, poquito uno, poquito otro, el que pueda colaborar, y hay muchos niños que también, juventud, que también está colaborando en las alfombras. Las alfombras le dan un color especial también a esta jornada, ¿no? Esta procesión en honor a la Virgen del Carmen. Sí, sí, porque así el colorío es el que resaltan la alfombra. Cuanto más fuerte es el colorío, más luce la alfombra. Bueno, pues, unas fiestas muy especiales para los vecinos de la Isleta. Hay que ver cómo lo viven ustedes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y más la Virgen del Carmen, que esta es la nuestra de la Isleta, aunque tenemos también la de la luz, pero esta es la de aquí de la Isleta. ¿Hay mucho fervor aquí por la Virgen del Carmen? Mucho, la verdad que sí, y atrae mucha gente para los embarques, la alfombra, de noche la terrestre también. Todo aquí hay mucho colaborador y mucha fervor a la Virgen del Carmen. ¿Y la romería también, que la han vivido ustedes este año? La romería también. Este año no vinieron los animalitos, ¿eh? Pero bueno, se hicieron con las barquitas, que hicieron, colaboraron y hicieron la barca, que salió de aquí de arriba de Roquenublo. Pero trae mucha gente de fuera y todo. Bueno, pues bien, muy bien. Pues a disfrutar de esta jornada tan bonita, tan especial para ustedes. Y no pierden esta costumbre, que va a más cada año, ¿eh? Mientras se pueda, venimos los malos cuando no se puede. Muchas gracias. Vale, buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí con la alfombra prácticamente ya finalizada, ¿aún le queda un poquito? Sí, aún le queda un poquito. Empezamos ya hace ya tiempo. Pero bueno, ya estamos dando los últimos coletazos y ya esperando a la Virgen, ¿no? Otro día más. Bueno, ¿y aquí cuántos años lleva usted realizando esta alfombra? Bueno, pues muchísimos años. Muchísimos años. Antes de que yo estuviera incluso aquí. Sí, muchos años, sí. La verdad que es una tradición que, bueno, uno ve mucho más a la gente, bueno, a los vecinos, a la gente de aquí de la isleta. Y bueno, es una cosa que, como ves, hay muchos niños y esa es nuestra cantera y es la que va aprendiendo para que ellos sigan en años posteriores, claro. Aquí estamos viendo que hay mucha mano de obra, ¿eh? Sí. Los que se ven y los que están dentro que no se ven. Los que se ven y los que no se ven, que están ahí en el entretiempo. Sí, nosotros siempre, una cosa que tiene este barrio de la isleta es que es de los pocos barrios que quedan como tal aquí en la ciudad y de verdad que somos como una familia y siempre nos unimos para lo que haga falta y para este tipo de cosas mucho más. Ya que no puedo ser costalero por la edad. La Virgen del Carmen la lleva usted ahí. Hasta que no muera. ¿Eh? Hasta que no muera. Ya, eso hasta el último día, ¿eh? Fui a ser costalero, dice ya, por la edad como que no, le digo, niño, yo cargo la bici, sea como sea, con la edad de vuelta. Repsol, Los Rodeos, patrocina este espacio. Doña Araceli, buenos días. Buenos días. Bueno, me dicen que el párroco de la iglesia aquí del Carmen la ha puesto a usted y a dos amigas más suyas. María del Carmen y Lolina. María del Carmen y Lolina. Las ha puesto, las llama... Las chicas de oro. Las chicas de oro. Sí. Nos puso don Agustín las chicas de oro. ¿Y por qué? Pues no sé. Como estamos las tres, nos dio por decir que las chicas de oro y las chicas de oro nos quedamos. ¿Algo harían ustedes, algo verían ustedes? Una buena venta. ¿Una buena? Una buena venta. ¿De qué? De los productos de la iglesia. De rosarios, capularios, cucharitas. ¿Y dónde lo vende? Dentro de la iglesia. Total de las cuatro y media nos verá allí si nos iba a ir para arriba. ¿Y han hecho buena recaudación? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Siempre se vende. Durante el año se vende un montón de cositas. Bueno, pues él debe estar muy contento porque le llama así cariñosamente, ¿no? Sí, señor. Las chicas de oro porque... Bastante buen párroco que es, sí. Bueno. Y aquí ahora, pues, con la alfombra. Sí. Con los vecinos, siempre todos los años hacen la alfombra aquí y colaboramos un poquito. Ah, aquí están todas en familia. Sí, sí, sí. La Inleta, estos son vuestras familias. ¿Verdad? Aquí se sigue manteniendo la tradición de los pueblos, de uno va a la casa del otro, dame el café, el azúcar, vamos a tomar café. Sí, 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 sí. Que no se pierda la tradición. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Trabajando aquí hasta la última hora. Terminando a las once y media de la noche cuando terminamos nosotros las alfombras. ¿De esta noche? No, de la noche de ayer. Ayer empezamos a dibujar por la primera hora y acabamos a las once y media de la noche. Ya después de treinta años recuperamos las alfombras y las tradiciones, gracias al aporte de todos los vecinos. ¿Y quiénes son los que hacen la creación de esta alfombra? ¿Quiénes son los que organizan, los que coordinan? Nosotros, como los de este año, organizamos todo. Recuperamos, somos dos jóvenes que vivimos uno en una calle y otro en otra, y recuperamos las tradiciones. Los vecinos nos apoyaron en todo, se nos ocurrió una idea de hacer un dibujo y a raíz de ahí, pues, la verdad que los vecinos se echaron a la calle y los terminamos por la noche. ¿Ayudaron? ¿Han ayudado a los vecinos? Sí, demasiado, demasiado. La verdad que gracias a los vecinos que han colaborado muchísimo con la calle. Al centro. Antes te pregunté, ¿y los vecinos, me dices? ¿Los vecinos en sus casas? Claro, pues, a la noche acostarse a las tantas de la madrugada, cansados de estar mezclando y de mezclar todo, pues, al final, todos están cansados y ahora estarán todos en su casa. Después, ya por la tarde salen otra vez cuando pase la procesión por aquí. Don Miguel Lozano, muy buenos días. Buenos días, señor. Bueno, un año más aquí con su alfombra, la alfombra que hace usted y, no sé, si amigos y familiares. Esto lo hacemos más bien los familiares, más bien los familiares y no dependió nunca de nadie para hacer lo que yo hago en 40 años, que cumplimos hoy 40 años. ¿40 años? 40 años. Y cuando dice que no depende de nadie, ¿a qué se refiere? Me refiero que todo ha salido de mi dinero porque la alegría más grande que yo he hecho transformista para la Virgen del Carmen para que los señores, los vecinos mayores. Entonces, me resiento, no sé cómo explicar, que viene con su silla, la pone ahí, yo se la cuido para ellos sentarse y sacarle una sonrisa. Eso para mí es lo más importante de esta vecindad. Y este tema no dependió de la comisión de fiestas ni de nadie, sino de mi dinero y de lo poco que yo puedo dar. La gente me ha venido, una un poquito más cara, un poquito más barata, pero he compensado, pero sin recibir nada de cambio porque no ha pretendido ni he querido. ¿Y qué tipo de actuaciones realiza usted aquí? Sí, por ejemplo, yo he recibido aquí, mira, Castillo Infable, como se llama, la fiesta de las Pumas. Ha hecho de todo. Hasta una vez competí con la fiesta del Carmen cuando traje a Paco España, traje a Fombrita, traje a Pepe Viera, traje a un montón de gente, para nada más que para las personas mayores. Hombre, pues sabiendo que yo no tenía lucro de nada, que no se haga un beneficio, pues eso a mí es una satisfacción. Pues Miguel Lozano, que le digo, que disfrute de este día como usted desea hacerlo y compartirlo con su familiar y amigo. Lo más importante para mí, mi alegría es la gente que ha participado, que la tengo aquí. Y nunca me ha fallado. Y hoy no voy a fallar más. ¿Por qué? Porque lo más grande viene cuando pasa la vida por aquí, cuando él me la gira. Y hago llorar, a todos los vecinos lo hago llorar. ¿Por qué? Porque lleva el sentimiento de Nuestra Señora del Carmen. Pues muchas gracias por esas palabras y por lo que hace por aquí, por esta calle. Y por los vecinos. Esta calle tan popular. Y por los vecinos. Y por los vecinos, claro. Venga, que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás preparada ya, muchos nervios, para lo que se avecina esta tarde o noche? No, está todo precioso. Y siempre tenemos esa adversión a la Virgen, es una pasada. La verdad. Sí, señor. Aquí están preciosas las alfombras, ¿eh? Sí, están muy bonitas. La gente todavía tiene voluntad. Porque sé que tiene voluntad y dinero y unión en los vecinos, porque si no, no se puede hacer. Nada más, tienen ustedes mucha creatividad, porque hacen las alfombras con, bueno, hasta con neumáticos. Yo esta que he hecho ahora, por ejemplo, es el piso de la casa de mis padres, que en paz descanse. Ah. El piso de las habitaciones, ¿sí? Se lo hice en la alfombra. Bueno, y esta noche usted se va a dirigir a la Virgen, ¿verdad? Yo quisiera, tengo que hablar con Juansi, que Juansi es el que prepara a la Virgen y las flores, a ver si me hace un ramito, porque a mí me gusta regalarle el ramo, a ver si Juansi me lo hace. Yo voy ahora a la casa, iba a ir ahora a la casa. Sí, con Juansi no se preocupe, que ya... Juansi lo tiene preparado. Lo tiene preparado todo. Buenas tardes, ya estamos ya en la recta final de la fiesta, ¿no? Sí. O sea, hoy es el homenaje del barrio a la Virgen del Carmen. Entonces, esta mañana tuvimos misa, pero ahora hay una misa, y después la procesión que llamamos terrestre, que dura seis horas. Salimos a las seis, y a las doce llegamos a la iglesia. Yo me acuerdo que el primer... yo llevo trece años aquí. El primer año, cuando llegó a esta procesión, dije, ¿y para qué esta procesión? Ya llevamos ya diez procesiones. Esta es la once. ¿A qué? En un solo mes. En un solo mes, claro, en vez de la Virgen. Y entonces, después me di cuenta que el día de hoy es algo especial. Es una cosa parecida a las Marías entero. Es la procesión del barrio, la gente del barrio. Entonces, es tremendo. Está todo lleno de alfombras. Y va a haber canto, va a haber ofrenda, va a haber... Es decir, la gente se vuelca. Yo no había que ir a una vuelta por donde estaban haciendo las alfombras, que hubo un montón de calles. Había un montón de jóvenes allí en el suelo haciendo las alfombras. Un ambiente precioso. Tómate, toma de algo. Realmente es precioso. O sea, este es el culmen de la fiesta. Después, mañana, tendremos la subida al camarín, que es la subida arniturricana. Y usted, ¿cómo se siente al encontrarse con ese fervor, Cali? Ah, yo me siento muy bien. Yo siempre he dicho, desde que llegué, que María es la primera misionera. Ella llega al corazón de donde no llegamos. De toda la gente. Toda la gente de la isleta, y más gente que tiene sus raíces en la isleta, tiene una relación estrecha con la Virgen, ¿no? Entonces, no pueden dejar de venir. O sea, hasta gente mayor en silla de ruedas ha venido estos días. Dice, yo es que vivía antes aquí, pero no puedo dejar de venir. Tengo que venir a saludar a la madre. Se quede muy bien. Y comenzó en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Venimos con alegría y hemos comenzado cantando. Llamamos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ...que está sentada a la tierra de Dios... ...bien, pues ya ha concluido la Eucaristía, comienza la proyección terrestre... ...las calles están abnegadas de personas, esperando a que pase la madre de los marineros... ...la madre de la Armada Española, la madre de aquellos que de alguna manera... ...están liados directamente con la mar y también de todos aquellos cristianos... ...que tienen mucha fe en la Virgen del Carmen. Bueno, el momento de la salida y la entrada de la Virgen es un momento siempre importante... ...en cualquier procesión, o sea, la gente procura estar aquí... ...es de los pocos sitios donde la gente no deja que llegue la imagen sola a la casa... ...sino viene a acompañar la entrada, entonces la salida y la entrada siempre es muy importante... ...no tiene más que ver... ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Eso es! ¡Seguimos de frente! ¡Bueno, pararse ahí! ¡Los costeros por pared o a tierra! ¡No tirármela, eh! ¡Vamos a esa derecha! ¡Vamos a esa derecha! ¡Vamos a esa derecha! ¡Bueno! ¡Un poquito más! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente, poco a poco! ¡Está bien, va bien! ¡Llámate un poquito! Un poquito más a tierra, un poquito más a tierra, eso es, un poquito aquí, fíjalo. ¡Párense ahí! Vámonos arriba poco a poco con él. ¡Viva la vida de Dios! ¡Viva! Vámonos de frente poco a poco. Seguimos de frente. ¡Guapa! 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 ¡Guapa y guapa! ¡Guapa! 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 ¡G towardsme! ¡Viva! ¡Muy yo! ¡Muy yo! y ver a la Virgen del Carmen tan de cerca preciosa lo que tenemos en la isleta muy bonito vale gracias cruzgal patrocina este espacio Ave María mi Virgen del Cielo no sé si mi canto le desplegaría más lo que tanto preciso de ti siendo tú la madre del mundo me perdonará me perdonará y llorar por ti porque a veces me olvidé todo controlado si si todo controlado y la procesión fluyendo pues como de costumbre con el barrio volcado con la Virgen y festejando su última procesión tu conocimiento tu experiencia están aquí pues puestos de manifiesto si 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 aquí todo el mundo a lo que estamos y disfrutando y haciendo el trabajo que corresponde que motiva la procesión si aquí se vive intensamente y con mucho sentimiento la devoción hacia la Virgen Ave Maria Ave Maria Ave Maria Virgen del Cielo No sé si mi canto es plegaria más yo que tanto preciso de ti siendo tú la madre del mundo me perdonará de mí arrodillarme y llorar por ti mira ahora yo lloro por ti ayúdame oh madre mía madre mía a todo el mundo a qué te digas ya tú la has visto bueno centrado en ella pero la verdad que sí un par de años unos cuantos años cantando y la verdad que es muy emocionante ver a la gente ver a la Virgen es encantable y la verdad que estoy muy emocionado maría 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 ¡Viva la Virgen del Carme! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carme! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carme! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hablas tú también? No, mi niña, ya está. Va para el mundo. ¿Qué es lo más que les pide uno? Se escriben los niños. La isleta sana queremos. Muchas casas vacías. Hay que abrirla. Bueno, llega el momento del relevo. Sí, así es. Ahora los compañeros que están ahí, ¿salen para que entren ustedes? Sí, para que se descansen un poco y volvamos a entrar después. Y luego volvamos a hacer el cambio de nuevo, ¿no? Así es. ¿Así cuántas veces? Entramos dos veces. Tú me miras con los ojos y sabes la pena mía. Madrita mía del carme, hoy te canto esta folía. Don Agostín, no importa cómo se cante, sino con el sentimiento que lo haga. Está cantando con el corazón. Gracias. ¿Cómo te sientes? Pues emocionada. Son muchos años viviendo la procesión y son muchos recuerdos. Es que sin palabras. Te emocionan porque son tus raíces, son tus creencias, tu fervor y se lleva aquí. Son muchísimas personas que se les ve el rostro como el tuyo. Sí, porque como son tus raíces, los mamas desde niñas, seres queridos que ya no están y la Virgen pues como te da esa fuerza, todo tu ser te llena. Palcón, ¿cómo está transcurriendo la... Por ahora muy bien, muy bien. Lo que pasa es que hace un calor impresionante. Ahora estaba comentando a los compañeros de la trabajadera que estuda la trabajadera, el calor tan grande ahí. Ahí abajo pueden estar soportando cerca de los 45 grados. Demasiado. Van a bajar un par de kilos, ¿eh? Hombre, sí, seguro que cinco kilos van a ganar hoy. Bueno, lo que sí está claro es que la isleta es un año más entregada a la Virgen del Carmen. Sí, 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 por supuesto. Aquí la gente ya está como el barrio de la isleta, se entrega totalmente, sale todo el mundo a la calle, da noche a asadero, haciendo las alfombras, tenderete y ya lo has visto, ya lo has visto el transcurrir de la procesión como es. Cuando ves a la persona, cómo lo viven, cómo te transmiten. Cómo lo viven, gente mayor, niños, hombres, mujeres llorando, te emociona. Yo llevo aquí 37 años y todavía me sigo emocionando. Don José Forcón, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, sobre todo a ver la Virgen del Carmen se pone uno de maravilla. Se le quitan todos los males. Se le quitan todos los males, todo lo completo. Y ahora, en el momento en que le cante, imagínese. Bueno, vamos a intentar que salga bien, que es lo principal. Estamos aquí acompañado con el maestro, que es el que hace toda la melodía, que él se presenta porque yo creo que ya grandito y a ustedes ya lo conocen de hace rato a él. Sí, señor. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, todo afinado, como es habitual, ¿no? Todo listo, preparado. Bueno, aquí acompañando a... Mi abuelo, mejor no podía estar. Mi abuelo. Eso, eh. Muy bien. Pues nada, vamos a... Ahora vamos a hacer una malaguillita. Vamos a hacer una malaguillita. Perfecto. Ahora. Solamente he tocado por el tipo. Que encantaba por mí, a ver lo que sale. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué cantador tiene usted en su casa y qué tocador, eh? Y lo que le queda. ¿Sí, no? Y lo que le queda. Sí, porque cuanto más viejo, más le gusta. Que la vieja del Carmen, eh. Muchas gracias. Lo conserve, sí. Muy amable, gracias. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Bueno, no me puedo quejar. Para la edad que tengo ya no me puedo quejar. Es que me sigue dando ánimo y nada más. La procesión terrestre de la Virgen del Carmen, aquí en la isleta, multitudinaria, como ya le hemos venido diciendo y además ustedes lo han podido comprobar. La Virgen del Carmen aquí tiene un fervor muy especial. Un fervor que lo demuestran no solamente con el día a día, sino llegado a estas fechas, se desborda realmente de una forma impresionante. Y además que a las personas que vienen por primera vez a estas fiestas y sobre todo a este día tan especial, a esta procesión terrestre en honor de la Virgen del Carmen, realmente les impresiona. Les impresiona ver el comportamiento, la fe, todo lo que demuestran que tienen hacia una madre que les acoge no solamente en la tierra, sino también de una forma muy especial en el mar. Así ponemos el punto final por hoy a vivir en Canarias. El próximo fin de semana les contaremos más cosas de nuestro pueblo, de nuestra gente. Que sean muy felices y mucha salud para todos. Gracias, gracias. 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 Audioía de Canarias, totalmente gratuita. Disponible en Google Play y App Store. FICAR, siempre contigo.